Dos personas que te representan la transversalidad absoluta de la convocatoria del 21F. Vení, seguime. ¿Cómo les va? Miley y El Patón. ¿Cómo le andan? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Un placer. Verlos juntos en un mismo escenario, seguramente, socialmente, debe ser impactante. Muéstrenlos a los dos. Háganme una pantalla partida de los dos. Estuvieron el 21F en el mismo lugar. Dos orígenes absolutamente distintos, casi antagónicos. Y, sin embargo, los unió la convocatoria de Hugo Moyano, que dijo, basta. Acá hay cosas que aclarar, hasta acá llegamos. Uno es un personaje conocido de camioneros, el otro es un famoso economista libertario. Los dos se vieron convocados por Moyano, y ahora le voy a preguntar a los dos por qué. Arranco con alguien que es trabajador, que es parte de lo que todos entendemos, el mundo Moyano. ¿Por qué fuiste? ¿Por amistad con Moyano o por lo que representaba la convocatoria? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que todos los que fuimos, fuimos los que representaba la convocatoria. El malestar que hay en la ciudad, en la clase media trabajadora, y creo que hoy hubo un Moyano deselabanderado de esa lucha a seguir. Así que yo fui por la convocatoria que hubo. ¿Esperabas el momento de, digamos, a ver si tenemos imágenes, chicos, ya lo pasamos hoy, pero era majestuoso ver la cantidad. O sea, el número era absolutamente significativo, más allá de que algunos tengan la pretensión de ningunear como quiso hacer el Ministro de Trabajo, y habló de 80.000 personas, mi ley. El Ministro de Trabajo vio 80.000 ahí. Yo creo que era mucha más. Se ríe, mi ley. ¿Por qué se ríe, mi ley? Porque se supone que es economista y por lo menos sabe hacer número. O sea, debería saber sumar, aunque sea. Digo, una multiplicación. No es tan fácil, metro cuadrado. 10 cuadras, claro, por 100 metros, ¿sí? Digo, y había más de uno por metro cuadrado, ¿no? Yo, ¿sabés cómo hice para descalificar al Ministro de Trabajo? Le conté las paradas de Metrobús, que por ahí entienden, como les hicieron ellos. Ah, claro. Viste que cada parada de Metrobús son 100 metros. Entonces, como las hicieron ellos, son amarillas las paradas de Metrobús, les dije, miren, muchachos, que había 7 paradas de Metrobús llenas. ¿Cómo funciona? 80.000 personas con 8 cuadras a la 9 de Julio llenas. No, la verdad que esa foto que salió desde el aire, tomada de arriba, fue impresionante. La verdad que ahí se veía la cantidad de gente que estaba manifestando y bueno, de distintas clases sociales, distintos gremios, distintos lugares, se juntaron todos por amiga causa, ¿no? ¿Qué sentiste? A ver, un comentario. Sí, claro, dale, dale. Cuéntenme ustedes la marcha. Al margen del número, de la cuestión del número, me parece que hay algo que el gobierno debería notar que hay malestar y tendría que estar tomando nota. O sea, la verdad que reducir la discusión a una persona, o reducir la discusión a si había dos más, dos menos, la verdad que me parece que es bastante pobre. Me parece que hay algo más profundo, cada cual puede tener un motivo por el cual fue, digamos, pero vamos, algo anda mal, ¿no? Digo, eso es la sensación que yo tengo. A ver, la sensación de que anda mal, vos, ¿dónde la percibís como trabajador? O sea, ¿dónde vos creés que algo anda mal y por eso fuiste a la marcha? ¿Qué es lo que creés que anda mal de este gobierno o que tendría que modificar? Vos, ya sin Moyano, sin nada, vos, ¿cómo lo vivís en tu casa? ¿Cómo te pega? En el tema de la suba de las boletas, de los productos que se consumen diariamente, de la pérdida de trabajo, de lo que es los sueldos, de poner un techo en la paritaria, yo creo que todo eso trae malestar en lo que es la ciudad, en la clase de trabajador, en los trabajadores, yo ando todos los días en la calle y diálogo con la gente, y la verdad que a veces, bueno, me dicen que me envían sanamente por tener al dirigente que tengo, por cómo nos defienden, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos a Hugo Moyano, pero no todos lo pueden tener a Hugo, defendiendo el nombre de sus gremios y en su puesto de trabajo. Entonces eso lo notás todos los días en la calle, ¿no? Cuando charlan, se acercan a charlar con vos, a preguntarte, a decirte por qué pasa esto, por qué usted tiene... Y bueno, yo creo que la ausencia de muchos gremios en otro día también se la tendrán que explicar los dirigentes a sus afiliados, ¿no? Yo del dirigente que tengo estoy orgulloso, pero hay otros trabajadores que quisieran tener a Hugo y tienen del otro lado los dirigentes que por ahí están del lado del gobierno en vez de estar manifestando en la calle junto a los trabajadores el malestar que ellos sienten. Sí, yo le aviso a Cavalieri que vi muchas banderas de comercio, por las dudas se ve que no está muy ordenada la tropa. Sí, había, había, había unas cuantas bien grandes encima. Sí, estaban bastante grandes. Ahora, ¿qué sentiste vos hoy, por ejemplo? No sé si lo sabés, pero salió Carrió, reapareció Carrió, diciendo que los Moyano son delincuentes. Ese fue el título de hoy, ¿eh? Carrió amaneció hoy a la mañana diciendo los Moyano son delincuentes. ¿Qué sentís? ¿Carrió es jueza? No, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. Tomalo desde quien viene, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede tener un contraste tan...? ¿En la calle no te pasa de cruzarte con alguno de estos energúmenos que son fáciles de palabra y que te digan algo porque te identifican con Moyano? No, nada, al contrario. Hace poquito, hace dos semanas atrás, tuve invitado en Corrientes, fui con los muchachos, los compañeros de Corrientes, Caminero, fui allá a los carnavales, a los carnavales poblales de Corrientes. Y bueno, todos saben que a mí me identifican con Hugo y con Pablo y con el sindicato de Caminero, aparte de que ando siempre con algo verde, porque lo llevo en mi corazón, en mi piel, en mi sentimiento. Yo estoy hincha, fanático y admiro lo que hace Hugo. Y bueno, en la calle obviamente me relacionan Patón Basile, Hugo Moyano, Caminero. Y bueno, me presentan en el corsódromo, delante de miles y miles de personas. Y bueno, dije yo, vamos, la gente al contrario, estoy aplaudiéndome, apoyándome, que siga la lucha, que grande compañía. O sea, creo que la respuesta de la gente, de la clase laburante, de lo que somos nosotros, es a favor de lo que hace Hugo Moyano. ¿Cómo la pasó el día de la marcha? Usted vino, estuvo ahí, estuvo cerca del palco, la gente lo vio caminar, fue con su traje de siempre. ¿Cómo la pasó? ¿Hubo violencia, como decía, a cierta radio a la mañana? La verdad es que la pasé fenómeno. O sea, sinceramente, ahí yo te diría... Bueno, yo estaba de traje porque yo fui a trabajar muy temprano para poder ir a la marcha, con lo cual fui muy temprano a la oficina a trabajar para justamente que mi trabajo estuviera terminado. Y me fui a la marcha y la realidad es que yo, por una cuestión, digamos, que no sabía cómo iba a ser la desmovilización, estacioné a 15 cuadras y me tomé un taxi hasta donde pudiera ya no pasar y caminar. Y la verdad es que me pasaron cosas muy lindas, porque no habría hecho ni 10 metros y en un momento un conjunto de trabajadores de medios, creo que eran de la provincia de Santa Fe, con unos chalecos negros que los identificaba. Ahí ya solo hice cerca de 15 selfies. Empezaron las fotos. Y claro, y todo el día fue eso, o sea, fue, salvo los momentos en los cuales estuve dando entrevistas... El contacto con la gente fue positivo. Fue pero extremadamente positivo. La verdad es que la gente valoraba, digamos, por un lado, que hubiera cumplido con mi palabra, valoraba la coherencia y valoraba el hecho de que al menos no lo tenían en el repertorio que, digamos, los liberales nos sentíamos también identificados con los reclamos del trabajo, ¿no? Porque la realidad, o sea, por un lado, digamos, el liberalismo nació como una reacción al avance del monarca sobre las libertades individuales. Y desde mi punto de vista, acá, digamos, el patón dice cosas muy ciertas que tienen que ver con el fracaso en el manejo de la economía por parte del gobierno. Pero dijo algo también que es muy importante, que tiene que ver con el tema de los techos a la paritaria. Cuando uno ve la jugada que hace el gobierno, ahí entonces uno se da cuenta que este gobierno es un gobierno conservador que quiere reinstaurar el equilibrio del año 30 pre-peronismo y para eso quiere eliminar a los trabajadores de la discusión, sacarlos, o sea, ir a un equilibrio pre-peronismo... El 16 de octubre. Claro, es buenísimo. Entonces, claro, quiere, digamos, y eso, ¿cómo te das cuenta? Ahí, ¿cómo demonizan la figura de Moyano? O sea, a ver, digamos, muchas de las cosas que él acaba de decir, en ningún momento menciona, al margen del orgulloso que puede estar, la representación que hace Moyano, que además es el más coherente de todos en esta discusión. Porque cuando Kicillof, tratando de hacer keynesianismo barato, quiso pisarle los salarios a los trabajadores, inflar la cantidad de dinero, bajándole el salario real y además impulsar artificialmente la demanda, digo, el que se le paró de mano fue Moyano. Y justamente es lo que quiere hacer este gobierno ahora. O sea, con otro keynesiano, ¿no? No cambió Moyano. Claro, digo, a ver, acá no cambió, fue Moyano, digamos. Lo que cambió es que antes era el keynesianismo de Kicillof, ahora es el keynesianismo de Dujovne, va, de Marcos Peña. Entonces digo, y a mí eso me parece no menor, y ¿por qué, digamos, un liberal? Primero porque cada vez que el Estado avance sobre un individuo, nosotros vamos a estar, sea un trabajador, sea un empresario, el que sea, el que se gane la guita honestamente, nosotros vamos a estar ahí. Y segundo, porque además este gobierno son los nietos de los conservadores esos, que dicho sea de paso, son los que intentaron asesinar a Lisandro de la Torre en el Senado porque les denunció los negociados. Y dicho sea de paso, Lisandro de la Torre es el heredero ideológico de Leandro Nealén que lo denuncia a Pellegrino y dice, ¿usted quiere hacer el Banco Nación para hacer negocio con sus amigos? Es demasiado. ¿Me dejás que te cierre ese ejemplo? Miren asesinato en el Senado de la Nación, miren la película, no se la pierdan. Porque para cerrar el corolario de lo que dice mi ley, la empresa en la cual se habían involucrado los ministros de aquel gobierno por un hecho de corrupción era británica. ¿Cómo va a cerrar el marco? No se me vayan ninguno de los dos. Ahí tenemos los dos extremos de la marcha, qué transversalidad. Bienvenido, ¿cómo les va? Yo lo que creo es que en la oposición sigue faltando la ausencia de... Perdón, van a la ronda. Hay una ausencia absoluta de ideas, de ideas de superadoras. No hay ideas nuevas, no hay ideas superadoras. No sé, yo ahí lo veo enfrente a mi ley, no es que voy a hacer la apología de él, pero él es un hombre de ideas. Y muchos políticos que tienen que ser hombres de ideas son hombres de chicana, de fotos, de que mandan mensajes subliminales, esotérico, que no se termina de entender. Es lo que Rosendo Fraga llama la política gestual. A ver, esperá, esperá que me diste el pie. Para redondear la idea de una marcha transversal de extremo a extremo, del patón a mi ley. ¿Qué te llegó a la marcha? No, no, porque son trabajadores iguales, pero digo, para la gente que está ahí, dicen, un analista macroeconómico, formado, el patón es un laburante que viene de otro lado, nunca se imaginó en tu foto. Yo te garantizo que nadie se imaginó en esta foto, olvidate. ¿Ustedes se imaginaban al patón con mi ley marchando juntos? Un éxito, mi ley. La verdad, mirá, hago encuesta, esperá. A ver, Aragón, ¿usted se imaginaba a mi ley con el patón marchando juntos? Aragón me conoce. A mi ley no me lo imaginaba marchando solo. Ya está. ¿Usted? No, la verdad que no. ¿Usted? No, no, pero a mi ley siempre nos sorprende. Con algo que no veo. Con algo. ¿Usted? Me sorprendió que fue con el traje a rayas que suelo usar habitualmente. ¿Usted se los imaginaba juntos en la marcha? ¿Pensó que lo veía a mi ley marchando con usted? No. ¿Usted? Tampoco. ¿Nora? No, tampoco, pero quiero preguntarle si era la primera marcha y vos fuiste el culpable. Yo lo llevé, yo lo llevé, soy mi amigo y mi futuro Ministro de Economía. Yo casi me caigo, te digo. Te caes. Casi se cae, Campolongo. Sinceramente. No le hablé porque... Porque sí. Dame tres motivos económicos por los cuales marchaste. Bueno, el primero que a mí me parece tremendo, que es este avance del gobierno sobre los trabajadores. O sea, básicamente intenta restaurar el régimen del 30, preperonismo, tal como lo dijo Carlos. 16 de octubre. Claro. A partir de ahora, yo a Mauricio le voy a decir 16 de octubre. Quiere un Estado preperonista. Él quiere volver un día antes de Perón. Claro. Bueno, fíjate que Carlos de Angelo dice muy bien en un momento, dice, el que está fuera de la mesa pierde. O sea, yo creo que justamente esto quiere decir sacar de la mesa a los trabajadores y te diría que este equilibrio que están buscando es peor que el del 30. Porque el del conservadurismo del 30 vos tenías el Estado de un lado y los empresarios del otro y cuando se peleaban, bueno, algo, digo, los trabajadores ligaban en la pelea. Acá, digamos, no es un equilibrio de dos patas, acá va a ser un equilibrio de una pata. Primer argumento. Segundo argumento. Este gobierno, o sea, no le encuentra la pata a la inflación. O sea, ¿cómo el Ministro de Hacienda va a decir no tenemos instrumento? Digo, ¿qué? ¿Ya me dieron el gusto de que lo eliminaron el Banco Central? Ya está. No, digo, pero les cuento que si lo eliminan y me dan el gusto, la tasa de inflación desaparece. Con lo cual, digamos, la inflación es otro problema que no lo logran controlar. Sabe que no se lo entienden eso, ¿no? ¿Qué quiere que le haga? No, yo le digo porque usted a veces se pelea, yo lo veo a usted pelearse con alguna gente porque usted cree que hay discusión, lo que hay es que no lo entienden. No, eso ya... O sea, ustedes entran en debate, pero hay muchos de los que comparten con ustedes en otro programa que no entienden de qué habla usted. Claro. Y después, con lo cual, digamos, el tema de la inflación, ahí, digamos, los avances de Marcos Peña sobre el Banco Central y todo, digamos, contribuyen a generar no sólo más inflación, más inestabilidad macroeconómica, más dolor sobre los trabajadores. ¿Saben qué dijo Giacomini en un artículo hoy? Que eso de que la inflación es acumulativa es todo verso. Todo verso. ¿Es así? Es hermosa la nota que publicó. La ley toda, pero usted coincide, todo verso. Eso de que es la culpa de Cristina, de Alfonsín, de... No, eso es mentira, digamos, ya está. A ver, todos los problemas que dejó el quieserismo los resolvió Sturzenegger en tres meses cuando tomó esa cantidad monstruosa del EBAC. De ahí para adelante empieza a trabajar la lógica del gobierno y ahí se dan dos errores. Por un lado, digamos, que el primero de octubre del 2016, Sturzenegger cambia de modelo para combatir la inflación, que deja de controlarse agregados monetarios para pasar un sistema de metas de inflación, y después la invasión que va haciendo Marcos Peña de a poco. La primera la hace en enero del 2017 echando a Melconian, poniéndola a González Fraga, ¿para qué? Para que emita... ¿Me dejás que lo invita a Melconian? Melconian, Melco, donde estés, te invito al programa. Yo necesito que vengas, yo te voy a llamar esta semana, yo quiero que vengas y que expliques primero por qué te fuiste, la verdad, no la que cuenta el gobierno. Y después que hablemos de economía. Vos fijate que todo ese proceso donde el Banco Nación no renovó el EBAC y lo hizo emitir al Banco Central, eso le hizo crecer la cantidad de dinero 12% este año que pasó, y te dejó un piso de inflación de 7 puntos adicionales. Con lo cual, tan mal no estuvo Sturzenegger. Si no era por González Fraga, manejado por el señor Marcos Piña, Marcos Piña, no hubiera estado tal lejo, hubiera estado... Fraga es el que dijo que todo el confort obtenido en los últimos años es inmerecido por la clase trabajadora. Sí, por eso, por eso te digo, esos son los conservadores, justamente. Y después, digamos, ya tuviste el 28 del 12, el 2017, el avance directamente sobre el Banco Central violentando la independencia y todo el revuelo que hubo. Yo te digo, si llegabas a renunciar a Sturzenegger... Volaba por el aire. El Zamba hubiera sido nada. Y te doy el tercer elemento. Este gobierno tampoco le encuentra la vuelta al crecimiento, porque no se da cuenta que para poder crecer tenés que acumular capital. Y para acumular capital, digo, la gente tiene que ganar plata. Y si vos no ganás plata porque los impuestos te están matando, no vas a invertir y no vas a crecer. ¿Sabés que Argentina la relación...? Me repite eso, porque por ahí... Yo le explico. Como Mauricio se guinzó jugando al pádel con Bullrich, por ahí ahora nos está mirando, que es cosa que hace siempre. ¿Le podés decir otra vez cómo es la última parte esa que dijo? Sin acumulación de capital no tenés crecimiento. Ahora, pero vos para acumular capital tenés que invertir. Para invertir tenés que ganar plata. Si no ganás plata, no vas a invertir. Y con esta presión fiscal es imposible hacer un proyecto que rinde. Y te voy a dar un dato. Si vos tomás la cantidad de impuestos que se recaudan en Argentina sobre los beneficios corporativos, esa relación es 146%, la más alta del mundo. Es decir, ser parásito del sector público rinde más que laburar y crear riqueza y crear empleo. Y ¿sabés cuál es el problema más grande? Que la población crece el 1% por año. Y vos, para absorber esa gente, necesitas por lo menos crecer 3. Con lo cual... Chan, 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 chan. Está claro el destino. Bueno, 3 motivos por los cuales vos fuiste a la marcha. Primero, bueno, por lo que está pagando la clase trabajadora. Creo que es lo que más están pagando las medidas de este gobierno. Segundo, porque bueno, soy un leal y apoyo 100% a lo que hubo con Boca. Y tercero, por padre de familia, para mí y a mis hijos. Así que yo fui y estuve en la marcha. ¿Sos hincha independiente? No, no, no. ¿Podés decir que incluso sos todo? No, no soy futbolero. ¿Qué te gusta? Hacer huracán, huracán. ¿Únicamente el boxeo o te gusta...? A ver, a Boca también, no soy futbolero. No soy futbolero. Te iba a preguntar porque me dicen que como el Independiente también lo putearon porque estabas en la tribuna. No. Lo putearon en todos lados. Lo putearon en todos lados. Gracias por venir. Salvo que esté en todos lados, ¿viste? Pero no creo que esté dentro de sus alcances. De sus alcances. Gracias a los dos por estar. Esa es la representación de la marcha que queríamos mostrar. ¡Suscríbete al canal!